¡Habitantes del Planeta Gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Star Wars El Poder de la Fuerza Parte 2 Y estamos en la batalla final contra Darth Vader Que los dejé en suspenso en el video anterior Porque, bueno, ya saben que así soy yo Me gusta dejarlos en suspenso Pero ahora Starkiller está súper enojado Porque mató a Juno, el Darth Vader Creo que la mató, la mandó volando y cayó como muerta, no sé Yo casi estoy seguro de que si la... ¡Uy! Me quedé sin espadas Me quedé sin espadas, aquí ¡Sí! ¡Mátalo! ¡Mátalo, Starkiller! ¡Venga a tu chica! ¡Venga a tu chica! ¡Esto se acaba aquí! ¡Si quieres, enviarte a ella, que así sea! ¡Bien! No importa todo lo que Darth Vader quiera decir ¿Yo? ¿Ve cuánta sangre le estoy bajando? Creo que esta batalla va a durar menos de lo que yo pensé ¡Oh! ¡Qué guamazo! ¡Qué guamazo me dio! Vamos, así, antes de que tire sus espadazos Antes de que tire sus espadazos Tú pégale, Starkiller Pégale, pégale, pégale Tírame un espadazo, Darth Vader ¡Bien! ¡Así! Así es como te quería agarrar ¡Uy, no! Esta batalla no va a durar nada, señores Yo pensé que iba a durar más Pues ya deja de decirlo, Starkiller Y mátalo de adeveras Mátalo ya de adeveras Adiós, patada Y... Ahora a la izquierda Y X Y Y Y Y Y Y Y ¡Hasta que se me cansa el dedo! ¡Qué cantidad de sangre, eh! ¡Ya! Así de fácil se va a acabar esto, eh Así de fácil se va a acabar Pensé que este combate iba a durar más Pero no, al parecer Este duró menos ¡Mueres! ¡Mueres! Y si lo pego ahí a la electricidad ¡Ah! También a mí me hace daño Ok ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vengate, Starkiller! ¡Vengate! Demuéstrale cuánto te duele que haya matado a tu chica ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Así? ¿Así de fácil acabó conmigo? ¿Qué? ¿Pero qué está pasando? Ah, ok Esquivo Es que no vi la... La flechita Esquivo Y esquivo Así Y ahora tengo su espada Le doy en la manita ¡Oh! Tengo manita, no tengo manita Porque la tengo desconchabadita La, 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 la Adiós a la manita derecha de Darth Vader Y... ¡Uy! 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 ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Alguien que me diga ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Ve? Muchas veces Ok Tengo suficiente fuerza Para Hacer Esto Y... Ahora Ya Se lo retacho No, no, no Darth Vader Me está subestimando demasiado, eh Ese Darth Vader Me está subestimando demasiado Cuidado ¿Ve cuánto poder, eh? Encendí todas las antenas Y le voy a meter tremendo rayote Sáquese Y sáquese Y... ¡Sáquese! Le queda un chisguete de sangre para morirse a Darth Vader ¿Por qué está aguantando tanto? No entiendo Tan poquita sangre que le quedaba para morirse Y... Se está resistiendo el señor Se está resistiendo Rápido, rápido, rápido ¡Y! 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 A ver, señor de negro Señor de negro, no ¡Sometase a mis poderes! ¡Vea! ¡Vea! ¡Contemple a su héroe! ¡Sometase! Y arrodíllese ante mí Y así Darth Vader quedó sometido Ante el poder inigualable De Starkiller Lo que tenía Lo que sientes por ella No es real Para mí sí lo es Espera ¿Lo quieres muerto igual que yo? Sí, pero aún no No hasta que nos diga los secretos del imperio ¿Quieres tomarlo prisionero? Y llevarlo a una base rebelde En la que será interrogado Y juzgado por crímenes Contra la auténtica república Y luego Lo ejecutaremos Para mostrar a la galaxia Que ya no tenemos por qué Tenerlo Pues qué error, eh Qué error Hubieran dejado que Starkiller lo matara Me seguirá por siempre Él es el único que sabe si Starkiller sobrevivió o no No te lo podrá decir si muere Lado luminoso o lado oscuro ¿Eh? ¿Eh? Lado luminoso o lado oscuro Hagan sus votaciones En cinco Cuatro Tres Dos Uno Está bien Me voy por el lado luminoso Porque yo soy bueno Yo soy bueno El día de hoy No me iré por el lado oscuro Tal vez en algún momento Pero por hoy Soy bueno Me voy por el lado de la fuerza Que la fuerza me acompañe Y que el cielo me perdone Por haber dejado con vida A Darth Vader Porque esa es la perdición de muchos Por haberlo dejado con vida, eh Por haberlo dejado con vida No, qué Qué tontería Pensándolo bien Mejor hubiera elegido el lado oscuro No puedo resucitarla Lo siento No es culpa tuya Debí estar aquí Ay, no manches Un zombie Y me está besando Aguacala, qué asco Estamos vivos ¿Cómo es que el robot No la pudo resucitar Y checó con sus Máquinas de robot Que no tenía pulso La muchacha Y que estaba muerta Y de la nada Revive Revive Y Starkiller Y la muchacha Juno Viven felices Para siempre Mira la princesa Leia Mandaremos a una docena De cargueros En todas direcciones Incluso si descubren Que lo tenemos No sabrán Qué nave seguir Excelente ¿Y la guardia de seguridad? Está todo pensado Su Alteza Contactaremos con usted Cuando Vader Este encerrado En Danpril Bien Este es un gran momento Para la alianza Puedes estar orgullosa Que la fuerza Te acompañe No tiene mano Igual que Darth Vader Pobre robot Pobre robot estúpido Se quedó sin mano Igual que Darth Vader Y así Me fui al lado Al lado luminoso Me quedé con la muchacha Me quedé con la muchacha Guapa de la historia Está viva Estoy vivo yo Está vivo el general Kota Y está vivo Darth Vader Y está vivo Darth Vader Esa es la parte fea De la historia Pero Vaya que así son Todas las historias Te dejaré vivir Dices que soy un clon Pero he decidido No matarte Puede que Kota Este en lo cierto Quizá todo esto Sea un truco Para confundirme De tal forma Que olvide Quien soy Y vuelva a ser Tu esclavo Una vez más Aún así Te dejaré Vivir Por fin Me he librado De tu yugo Mientras ella Este viva Siempre estarás Bajo mi control Tómala 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 Últimas palabras De Darth Vader Bueno Starkiller Se quedó Se quedó Con la güerota Y eso es lo que Él quería Quedarse con la rubia Él es feliz Y contento Ve nada más Que destrozo Que basurero Dejaron Contaminando El espacio Estos tipos Se dan cuenta Que tiradero Dejaron En el universo Y al infinito Y más allá Nos vamos Sale por allí Una navecita Que es de los malos Obviamente Y allí va Y allí va Típico final Típico final De historia Muy bien Un aplauso Para este juegazo Que está Está muy bueno La verdad A mí este juego De Star Wars El poder de la fuerza Si me ha gustado Si me ha gustado Y espero que Próximamente saquen Un Star Wars El poder de la fuerza Parte 3 Estaría Estupendo Que sacaran La parte 3 De este juego Porque está Bastante cool Está muy corto El juego Si se dan cuenta No duró Más que unos cuantos Capítulos No duró demasiado Pero El juego Lo vale El juego Vaya Que lo vale Yo espero Que les haya gustado Esta serie De Star Wars Si les gustó Pues no se olviden De dejar su like Su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme En las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo Al canal Porque ahora Que ha terminado Star Wars Tendremos Serie nueva En el canal Y espero subir Por lo menos Otras dos series Nuevas Para estar subiendo En el canal Actualmente Y pues Nada No me queda más Que agradecerles A todos los que apoyaron Esta serie De Star Wars En serio Gracias por sus likes Gracias por sus comentarios Gracias por Todo el apoyo Que le dan al canal Día con día Porque sin ustedes Pues simplemente Epsilon GameX No existiría Yo me despido Y nos vemos La próxima ¡Ciao!